Bueno, pues volvemos con Tramp Simulator Urban Transit para continuar con nuestro modo historia en el que parece que nos toca vivir cositas interesantes. Vamos a darle a continuar, encendemos la camarita y a ver que nos depara el día de hoy. Agárrate, acabo de presentar mi maravillosa idea para promover el turismo mediante nuestra red de transporte a la nueva responsable del área de promoción turística de Angel Source, Carol Sanderson. Está entusiasmada. Imagínate una línea de tranvías que conecte los principales lugares de interés de Angel Source a la estación de transporte público. La pega es que me está costando un poco trazar una ruta equilibrada que responda a las necesidades de la ciudad, pero sé que tú puedes hacerlo. Vale, vemos que está lloviendo y nos dicen que vamos a hacer una nueva ruta de trenes, bueno de trenes, de tranvías. Aquí está el último tranvía que dejamos, lo único que me acuerdo es que cuando terminamos la partida del último día nos decían que ya teníamos a la venta un nuevo tipo de tranvías, que eran tranvías vintage. Pero bueno, supongo que primero tenemos que establecer la ruta, esta que nos están diciendo, y después comprar los tranvías. Vale, no sé qué tengo que hacer. Aquí, cómo se entraba al mapa. Vale, nos dice, blues de la bola de cañón. Muestra al turista los lugares más bonitos de Angel Source. Mira, sí, efectivamente, compra un tranvía antiguo. Luego edita ruta de tranvía 2 y crea una ruta equilibrada que conecte transit terminal, tal, 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 tal. Transporta a 30 pasajeros en esta ruta que vamos a hacer. Consigue una calificación de al menos 4 estrellas, vale, y tal, 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 tal. Vale, entonces, pues eso, sí que vamos a llevar los tranvías vintage. Pero bueno, lo primero que nos dice es que establezcamos la ruta. Bueno, que editemos la ruta que tenemos. La ruta de esta 2, tenemos que editarla. Vale. Edita y crea una ruta equilibrada que conecte transit terminal, D+, eh. Transit terminal es aquí, si no me equivoco. Esto es... Ah, vale, hay que darle aquí a editar. Ahora. Y que lo hagamos bajo demanda. Vale, maravilloso. Las paradas de tranvía tienen oferta y demanda de pasajeros. Para crear una ruta perfectamente equilibrada, esta deberá tener el mismo nivel de demanda que la oferta. Crea una ruta equilibrada que incluya todas las paradas resaltadas. Vale. Entonces tenemos que incluir estas dos paradas de aquí que están resaltándose a esta ruta que tenemos aquí. También tenemos que añadirle esta. Vale. Pero, ¿y tenemos que parar en las que ya teníamos establecidas? Entiendo yo que no. Que solo hay que parar en las que nos marca aquí. Entiendo yo. Vale. Entonces yo creo que lo suyo sería empezar aquí. A ver, hasta dónde se va esto de lejos. Vale. Pasa por aquí. Pasa por aquí, por aquí. Uf, claro. Pero es que si pasa por aquí... A lo mejor podemos empezar por aquí, bajar por aquí, ir haciendo S. Es que pasar por esta y por esta es lo que me fastidia. Es lo que me fastidia. No sé que terminemos aquí. Sí, que terminemos aquí. Y ya está. Claro, pero como... Bueno. Sí, se puede hacer. Vale. Entonces, vale. Yo quiero editarla. Editarla. Entonces puedo quitar lo que ya tengo. Sí, con esto lo estoy quitando. Porque eso quiere decir que esas no queremos verlas. Vale. Vamos a empezar. Por la Transit Terminal de Mase, que es aquí. Perfecto. Creo que tengo por ahí una... Esto fuera. Vale. Tenemos que salir de la terminal. Venimos para acá. Maravilloso. Luego de ahí avanzaremos. ¿Aquí o aquí? Es que entrepasar por aquí... Esto es complicado porque como que no... Bueno. Aquí nos sale un orden. City Hall North, que será esto. Sí. Y luego sale Valley Spring High School. Valley Spring High School es esta. Vamos a hacerlo en ese orden. Venga. Que si lo han puesto así será por algo. Luego Golden Bridge. Entiendo que será esto. Que es un puente, efectivamente. Baker Park Shoes Entrance. Aquí. Lo saqué claro. ¿Ahora no venimos aquí o qué? Silver Park. Uf. No me está convenciendo mucho, la verdad. No creo que haya que seguir ese orden. Y... Es que... Ñe. Vamos a quitar esta. Así nos vamos así. Luego venimos a esta. Luego bajamos por aquí. Aunque demos ahí una vuelta, pero... Creo que es más directo. Y así ya tenemos todo conectado. Y no estamos dando vueltas. A mí me convence. No... Perdón. No me he dejado ninguna. No me he dejado ninguna. Vale. Aplicar cambios. Vale. Seleccionar ruta, dice. Ruta 2. Editar. ¿Qué me está diciendo ahora? La ruta no está equilibrada. Operará con capacidad reducida. Con una demanda de ruta 2. Vale. Espérate. A lo mejor es que... Lo que dice la lógica no es lo adecuado. Voy a... Voy a seguir el orden que me dice esta gente y ya está. Vale. Vamos ahí. Luego quería que fuésemos a Valley Spring. Ahí está. Luego vamos a Golden Bridge. Luego vamos a Baker's Shoes Entrance. Que es esta de aquí. Luego vamos a Silver Park Shoes. Que es aquí. Y luego vamos aquí. No me convence mucho, pero... Si es lo que quiere el juego. La ruta no está equilibrada. ¿Cómo que la ruta no está equilibrada? Ah, vale, vale. A ver. ¿Qué quiere decir esto de más uno o menos uno? Las paradas de tranvía tienen oferta y demanda de pasajeros. Para crear una ruta perfectamente equilibrada, esta deberá tener el mismo nivel de demanda que de oferta. Vale. O sea, a lo mejor es que podemos parar en más, aparte de esas. Y así ganamos viajerines. Puede ser. Por ejemplo, si paramos aquí también... Claro, pero esto hay que hacerlo en orden. Esta vamos a ponerla. Esto nos puede subir para arriba o qué? Vale, vale, vale. Vamos a volver a empezar. Vamos a volver a empezar. O sea, vale, hay que parar en todas las que nos dice. Pero eso no implica... Que no podamos parar en más. O sea, sí que podemos parar en más. Vale, entonces, vale. Salimos de aquí, eso seguro. Luego tenemos que venir... Aquí. A ver. Salimos de aquí. Venimos de aquí. En esta no paramos porque nos pilla a desmano. Ahora nos venimos a esta, que sí que pilla bien. La ruta no está equilibrada. Vale, claro, tiene que estar esto. Vale, vale, perfecto. Vale. Luego vamos a venir... Aquí. Vamos a hacer el círculo... Bien hecho. Venimos aquí con un menos uno. Venimos aquí con un menos uno. Ahora está equilibrada. Perfecto. Ahora está equilibrada. Nos venimos aquí, que es un menos uno también. Ah, no, pero mira. Nos pasamos por aquí, paramos, que es un más uno. Venimos aquí, que es un menos uno. Vale, ya está. Se está equilibrando. Luego nos falta... Aquí, que es un menos uno. Pero este menos uno lo compensamos con este más uno. Y ahí ya estaría equilibrada. Vale, vale, vale. Vamos aprendiendo. Aplicar cambios. Vale. No tenía ninguna duda. No tenía ninguna duda. Mientras tanto, Carol y yo hemos estado explorando las maravillas de la ciudad. Y hemos redactado un guión para los guías turísticos. ¿Sabías que, por ejemplo, el tatarabuelo de Carol fue uno de los fundadores de Angel Source? Pues ya lo sabes. Interesante, ¿verdad? Ahora, si te parece bien, me gustaría acompañarte en el video. Voy a hacer un viaje inaugural y hacer mis pinitos como guía. Oh, y aquí viene la vinda del pastel. Vamos a usar esos tranvías de época que estuve viendo. Lo único que tienes que hacer es comprarlo y luego colocarlo en la fruta turística. Vale, 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 vale. Esto pinta bien. Tenemos que comprar el tranvía. Vale, ¿cómo compramos el tranvía? En el garaje a lo mejor. Comprar otro. A lo mejor no se compran aquí los tranvías. Cancelar. Vale. Estamos aquí. Somos una persona. Con perilla. Eso está bien. ¿Cómo compramos? ¿Cómo compramos? Este es el garaje. Comprar otro, pero no me deja. Debido a los ajustes de la empresa. A ver, vámonos a los ajustes de la empresa. Comprar vehículo. Concesionario. Ah, vale, que es que tenemos que irnos al concesionario por la... Por la distribución que tenemos aquí. Vale. Lo puedo cambiar eso, pero bueno. Si queremos ser realistas, sí que está bien que haya quise al concesionario comprar. ¿Y dónde está el concesionario? Pues... Good question, my friend. Good question. Que si no, cambio eso y ya está. Pero a ver, me gustaría... A ver, vamos a hacer un viaje rápido aquí. Y a ver si esto lo consideran concesionario. Ahí está. Vale, aquí tenemos el tranvía vintage. Lo compramos. Habrá que tunearlo. Aunque el color es muy bonito. Vale, le he dado a comprar. Espera, ¿que he comprado dos o qué? No. Ah, vale. Que hay que mantener pulsado. Uy, cómo brilla, qué bonito. No se puede aquí alejar la cámara. Ahí. Cómo brilla. Qué guay. Está bonito. Me gustaría... Tunearlo, aunque el... Aunque está muy, muy bonito. Está muy bonito. Mirad por dentro cómo brilla y todo. Qué guapo. Me gusta mucho en este color. Pero... Bueno, habría... Vamos a ver si se le puede poner algún vinilo o algo. Pero vamos, que me gusta mucho así, tal y como está. A ver. Este no. Cómo... Cómo cambio otro tranvía. Quiero cambiar a otro. Cambiar vehículo. No sale a este. Aceptar. Personalizar. A ver qué se le puede hacer. Mi aspecto. Es que este color es muy bonito. Madre mía, madre mía. Es que hay muchos muy chulos. Pero claro, me da pena perder... El color tan bonito que tiene. ¡Mieh! Claro, es que eso es un tema. Un gato. Me da pena. Podemos ponerle a lo mejor simplemente una pegatina. Un gato. Uy, no. Esto es muy feo. No. No son imágenes bonitas, la verdad. Bien. Eliminar pegatino. Es que me da pena pintarlo. Con lo bonito que está de ese color. Bueno, pero tengo que hacerlo. Al final... Mira, este de piano. De piano. Ya. Está muy bonito. Pero bueno. Algo habrá que hacer. Este de Bob Esponja. Este de Frisgenet. Hay muchas cosas. Este de los pollitos. A juego con el otro que tenemos. Ese está guapo. A juego con el otro. Este con gallinas también. Venga. Vamos a poner este de los pollitos. A aplicar cambios. A aceptar. Vale. Conducir. Bueno, conducir. Ahí lo tenemos. No está mal. No está mal. Bueno. Aceptable. Uy. Vale. Como... Ah, aquí. Qué guapo. Qué guapo. Vale. Vámonos. Lo que pasa es que, claro. Ahora tengo que irme yo a mano a... Está pinta por dentro también. Uy. No me termina de convencer. Esto de los pollitos así. No me termina de convencer. Es que estaba muy bonito. Ahí va. Que me equivoco. Un pulso las teclas del... Del train simulator. A ver. Y ahora si lo quiero volver a dejar como estaba, me van a cobrar. ¿A que sí? Es que eso de que esté pintado por dentro también... No me hace mucha gracia. Bueno. Ya está hecho. En la vida... Hay que asumir... Los errores. ¿Qué ponían? Muchos edos para... Ah, vale. Para las puertas que están abiertas. Nada. Cierra. Vamos. Esto no puedo ir yo directamente teletransportarme al sitio de inicio. Que es... Aquí. Pues no. No puedo. Establecer marcador. Vale. Pues no puedo. Pues nada. Habrá que llegar hasta allí. Habrá que llegar hasta allí. ¿Y cómo llego hasta allí? A lo mejor podría haber girado ya. Es que... Con ese GPS... A ver. Yo estoy por aquí. Quiero establecer un marcador. Venga. Vale. Quiero llegar... A aquí que es el inicio. Ah, vale. Ahí se me ha puesto el marcador. Porque esto efectivamente no me deja... Teletransportarme, ¿no? No. No me deja. Pues nada. Pero... Vale. Ya tengo en el GPS... El camino marcado. Pues venga. A fuego vamos a ir. Así descubrimos también otras zonas de la ciudad. A ver. Aquí habrá que salir a la izquierda. Intermitente puesto, como debe ser. Ahora, intermitente a la derecha. Nos dejan pasar. Gracias. Por aquí no sé si el límite es 50. A ver. Vamos a abrirlo. Madre gana. No. Aquí el límite es 80. Perfecto. Pues venga. Vamos a fuego. Todo directo por aquí. Tampoco anda más esto, ¿eh? Va al tope. 54 coge. Esta zona de la ciudad no la conocíamos. Está guay. Mira un radar. Me fastidia el tema este de que se haya pintado de pollito por dentro. Pero bueno. No pasa nada. ¿Qué pasa? Vale. De momento no hay desvíos ni nada. Uy. Qué cuesta viene por ahí. ¿Y cómo es? ¿Dónde es aquí el alinero? Bueno. A ver si subimos. Vale. Sander está aquí. A ver si sube. Vale. Sube. Madre mía. Pedazo de cuesta. A ver. Esto a lo mejor es un poco falso. Yo no veo que en la vida real un tramvía puede subir esa cuesta. Y luego está el tema que me dijo alguien en los comentarios que no me había fijado. Y es que... ¿De dónde coge tensión este tramvía? De hecho se ve. Porque digo... No hay otra justificación. ¡Ojo! Uy. Perdón. Se ve como tiene un pantógrafo. Se ve como tiene pantógrafo. Pero no han implementado la catenaria. Entonces no... No. Eso está... Eso está un poco falso. No tiene catenaria. A ver qué otras cámaras hay. Ahí están los viajeros. Esta es la mía. Vale. Ah, vale. La exterior buena es esta. Tampoco termina de estar muy bien hecho el GPS. Porque es blanco sobre blanco. Tú, señor. No se ve muy bien. Ahora estamos yendo por aquí. Una zona de... Paraje natural. Ah, estamos yendo por aquí. Pensaba que estábamos yendo por este otro lado. Ah, que se nos para el tren cuando... Bueno, el tranvía. Cuando ponemos el mapa. Muy mal. Bueno, ¿y qué cositas tiene esto por aquí? Pues eso. Tiene aquí el arnero. Tiene aquí la campana. Tiene aquí para cerrar puertas. Abrir puertas. Freno de emergencia. Esto que pone panel. No sé qué es. Ah, ¿será el... El panel exterior? Sí. El teleindicador. El teleindicador. Ahí está apagado. Y si lo encendemos... Ahí está. Encendido. Poniendo fuera de servicio. Mira qué guapos que somos. ¡Oh! ¡No! Vale. Perdón. Me ha culpado. Vale. Problemita. No pasa nada. Se nos pone rojo el semáforo. ¡Hora mía! ¡Pobre camión! Ahí se ha quedado. Perdón. ¿Y el intermitente? Ahí. En el lateral. Ah, que está verde. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Hay varios detalles que me hacen pensar que este juego está en proceso de desarrollo todavía. Por ejemplo, eso de la catenaria y luego esto de que ponga aquí cam. Entiendo que ahí debería aparecer la cámara de cuando abren las puertas para ver si han subido los viajeros y esas cosas. Entiendo que debería ser así. Ahora abajo como hay un patrón de risa. Ah, 65. Pero no contra tanto como el otro. A ver si llegamos. Esto hacia la derecha. Hay un cedo del paso. No viene nadie. Ahora me ha estado un poco de miedo todo por el golpe que le han pegado al pobre camión. ¡Ojo, ojo! Semáforo en rojo. No nos ha visto la policía, así que no pasa nada. Salud de vida. Y este otro que se pone en rojo. No. Este. Está verde. Perfecto. Está verde todavía. No está maduro. No nos han montado por lo del semáforo. Así que eso, bueno. Ojo. Por aquí hay límite 50. Aunque bueno, si no hay ningún radar que nos vea, no es tan problemático. Vale. Aquí a la derecha ponemos intermitente, aunque bueno, no lo veo imprescindible. Pero bueno, ahí va. Por suerte no hay mucho peatón. Eso siempre se agradece. Por lo menos son bastante respetuosos los demás. Vale, ahora vamos a ver qué tirar a la derecha. No, no. No voy a irse. Está f coursingando. Buena de muerto. Ya estamos llegando a la zona vieja. ¿Zona vieja? Bueno, sí, esa es la zona vieja, ¿no? Esta se entiende que es la nueva. No me había fijado que había tantos edificios. Y este puente que parece que es solo para otras vías. Aparentemente. Esto que es por cierto. ¡Ay! Ahí está la luz de los pasajeros. ¡Ay! ¡No! ¡Uy! Vamos a estar pendientes. La luz de los pasajeros. Vale, la encendida. Así es como debe ser. Aquí pone luz principal. Frena completamente en esta parada de tranvía para recorrer la ruta. Ah, vale, porque vamos a pasar ya por una parada que pertenece a la ruta. Esta de aquí. Vale. Incluso esta podía ser, que no la hemos pasado. Bueno. Empezamos en la siguiente, no pasa nada. Vale, luz principal. Vale, está apagado. Luz principal será el... Ahí va. Vale, esa es la de... A ver. Que esté esto bien. ¡Ay, ay, ay! Perfecto. Estas son las largas, ¿eh? Esto de aquí. Eso vamos a dejarlo quitado. Así entiendo yo que tiene que ir un tranvía. Un tranvía medio. Vale, efectivamente tenemos que haber parado en la anterior, yo creo. Pero bueno. Paramos en la siguiente. Y no sé si ahí ya nos permitirá iniciar. O sea, si paramos en esta... Esta forma va parte de... De la ruta. ¿Este es City Hall North? Sí, esto forma parte de la ruta. Quería yo llegar al principio, principio. Pero bueno, si nos deja aquí... Si nos deja aquí, empezamos aquí. Y que vayan subiendo los viajeros. A ver, paramos aquí. Abro puertas. Y... Y no sube nadie. No, yo creo... Vamos a irnos al principio. Aparta, señor. Vamos a irnos a lo que es el inicio. De verdad. Y ya está. Esto, si no me equivoco, será por ahí recto. Sí. ¿Está rojo? Bueno. Está verde. Vale. Esta zona, por suerte, ya me la conozco. Y ahora a la derecha está la terminal. Y es que ese es nuestro inicio. O sea, vamos a iniciar en el punto de inicio. Que es como debe ser. Aquí está verde. Y aquí. Aquí vamos a iniciar. Aunque no sé por qué salía esa otra parada. En el GPS. Pero bueno. O sea. Queremos empezar aquí. A ver. Bueno. Todavía me paso. Vale. Abro puertas. La ruta cercana está muy concurrida. Pulsa N para hacerte cargo. Vale. N. No, yo quiero hacer la 2. Esta. Aceptar. Vale. Ahí está. Va a ser una ruta sin igual. Pongamos manos a la obra. Señores. Bienvenidos a este primer viaje. Va a ser... Ya vemos la estación de transporte público. Una auténtica maravilla de la arquitectura. Que en 2021 creó el prestigioso tándem de arquitectos formado por Doris Deutscher y Matei Unugunu. Tómate un momento para admirar el diseño de estilo europeo. Es la combinación perfecta de la sencillez y funcionalidad. Este terminal se ha convertido rápidamente en un símbolo de modernidad en nuestra ciudad. Vale. Eso. Se me había olvidado que el señor este ahora va a ser el guía. Va a ser el guía de la ciudad. Entonces... Bueno, el guía turístico. Entonces, pues eso. Está contando a la gente cómo es la terminal esta. Venga. Cerramos puertas. Y nos vamos. Tenemos que tirar a la derecha. Por aquí no viene nadie. Ah, bueno. Ahora nos marcaba por ahí. Por la izquierda. Bueno. Que le metemos a los viajeros por las cocheras. Bueno. Así ven un poco cómo es la terminal. En todos sus aspectos. Recordemos que es un viaje turístico. Para que la gente... Conozca cositas de la ciudad. Vale. Está... Está rojo el semáforo. Lo bueno de este tranvía... Ahí. Está verde. Lo bueno de este tranvía es que tiene bastante más visibilidad que el otro que teníamos el otro día. Cosa muy positiva. Creo que no he seguido la ruta buena, la verdad. Me he dejado llevar por el GPS que ponía que giras ahí a la derecha. Y ya estamos... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! Perdón. Perdón. A ver. Hay que mire el mapa un segundo. Bueno, sí. Nos da igual. O sea, la cosa es parar en esta parada. Sí. Lo que pasa es que esa parada... Claro. Va a estar en sentido contrario. Bueno. Ahora vemos. Ahora vemos. Claro. Esa parada va a estar en sentido contrario. Se nos ha puesto un poco rojo el semáforo. No pasa nada. Ahora iremos a City Hall. Bueno, que se ha reconstruido en 1909. El lugar especial de la historia de la ciudad. Poco a poco se está empezando. Está empezando justo en el lugar donde los fundadores de Angel Shores, Benedict Sanderson y Lucas Miller, declararon el nacimiento del primer asentamiento. ¡Uk! Vale, sí, vamos. Vamos bien. Chain Town es un barrio construido por la inmigración a finales del siglo XX que sobrevivió al gran terremoto y al incendio de 1906. En la actualidad se ha convertido en un símbolo del espíritu multicultural y multicultural de la ciudad. Si ya cuesta leer los textos de este señor, si ya encima tienes que ir conduciendo mientras, una maravilla. Vale, habéis subido todos. No, venga. Vámonos. Aquí está, Chain Town. No ha frenado esto. ¡Uy! Parece que un pasajero se ha quedado dormido. No olvides despertarlo al final de la ruta. Vale, lo haremos. No pasa nada. Venga. A ver ese camión. Listo. Mientras cruzamos el puente del tranvía, deléctate la vista con las Gold Island de la bahía. Estas islas fueron antaño el telón de fondo de una leyenda que atrajo a cazafortunas, Holines. Puede que H.M. Wadner no haya... Pero sus famosos novelas de aventuras que se desarrollan en estas islas siguen atrapando la imaginación de lectores de todo el mundo. En la actualidad, las islas son un paraíso natural y el hogar de incontables focas y aves. Vale. No he podido leerlo bien, como habéis visto. Los que estéis viendo el vídeo podréis hacerlo. Pero bueno, venía diciendo... ¡Ojo! Aquí tenemos que parar. Parada perfecta, dice. Parada perfecta. Qué poco exigentes que son. Señora, venga. Vale, ya sabemos que el puente este que vamos a cruzar es solo para tranvías. Que es lo que hemos comentado antes. Y desde aquí podemos ver las Golden Island. Que serán... Algunas islas que haya por ahí. Serán... Pues esas pequeñas islas, supongo. Supongo. Que inspiraron a no sé quién para no sé qué aventuras y demás. Y que hay focas. Y aves. Pero bueno. Aves hay en todas partes, pero focas. Es más interesante. Vamos a fuego por aquí. Creo que vamos bien. ¿De puntos? Creo que teníamos que sacar cuatro estrellas, por cierto. Algo así me suena. No sé si después del accidente que hemos tenido... Solo hemos tenido uno en la ruta, porque el otro ha sido antes. A ver, ¿ahora qué hay que hacer? Derecho, izquierda, derecha, ¿no? Sí, derecha. Uy, que está hablando el hombre. La Torre Colp, sede de Gold Industries y el francacielo más alto de la costa oeste se yerbe como el emblema de este próspero centro. Sí, estamos en la zona esta de los seis. Consejo turístico profesional. El restaurante del último piso no solo sirve una comida exquisita, sino que también tiene unas vistas espectaculares de la bahía entera. Vale, pues eso. Nos está hablando de los edificios estos. Hablemos ahora del mítico Golden Bridge que se terminó de construir en 1937. No solo era el puente colgante más largo al mundo, sino que también un logro sin precedentes obra de Tamara Moss, la primera mujer que construyó una estructura de tal envergadura en Estados Unidos. El Golden Bridge sigue siendo una auténtica maravilla vanguardista. Madre mía, que tengo que estar pendiente de girar en el sitio oportuno de leer y demás. Y todavía quieren que no atropelle a nadie. Ahí está el Golden Bridge. Ahí lo tenéis. Claramente una copia del Golden Gate de San Francisco. Vale, próxima parada. Golden Bridge. Señores, suban. Parada perfecta, esta sí. ¡Ay, suban! Que me he equivocado el botón. Venga, que sí, que no queremos... No queremos información. Vale, viajeros subidos. Por cierto, yo no sé si este tren o este tranvía tiene acceso para personas de movilidad reducida. Eso es un tema a tener en cuenta. Se supone que es un tranvía moderno con aspecto de antiguo. Pero, en ese caso debería tener... Perdón. Debería tener trampa. Vamos a fuego. Ay, no he puesto el intermitente y he tocado la campana para salir de la parada. Estaba intentando aguantarme la tos. No puedo no estar en todo. Estamos llegando a los encantadores barrios victorianos de Sanquis y Valley Spring. Aquí podemos ver casas históricas muy bien conservadas de los días de gloria de Angel Source. Son el testimonio del rico pasado de nuestra ciudad. Vale, sí. Esta zona del puerto que está muy guapa. Por aquí pasamos en el vídeo anterior. Ay, bueno, esta naranja. Esto es Arnold Park. Pasó de ser un... Un puerto prefiero en declive. Convertirse en el centro en punto nocturno. Entretenimiento. Buen París. Marisco. Las cafeterías, restaurantes, clubes de yates se han insuflado nueva vida a la zona. Y ahora es de visita obligada. Vale. Eso, que esto es un antiguo puerto pesquero. Y ahora, pues, tiene bares y tal. Es un sitio de ocio. Ahí está. Un puerto reconvertido. Vale. Paramos por aquí. Parada perfecta. Paro de esta tares de este juego. Se ha bajado la señora del pelo rosa. Vamos. Está verde. No considero que nos hayamos saltado en semáforo. Ya estábamos saliendo y un tranvía. Un tranvía. Esto no es una curva a la derecha, simplemente... Bueno. Sí, sí lo es. Y aquí las famosas playas donde se grababan los vigilantes de la playa. Ay, que me he dejado el intervidente puesto. Ay, ¿qué dices? Es el lugar perfecto para dar un paseo, nadar, busquear y hacer surf. Además, si tiene suerte, aquí mismo puede ver uno de los atardeceres más románticos del set. Vale, nueva parada. Perdón. ¿Cómo estoy hoy? Madre mía. Paramos por aquí. Está un poco encharcada la parada. No pasa nada. Pues justo a las ocho podemos ver un buen atardecer. Es un sitio bonito. Aunque veo muchas sillas y demás abandonadas, sin gente. Vámonos. Señoras, hasta luego. Ha sido un placer ser vuestro conductor. Me he comido por lo que me pueda tapar el pilar A. Todo el orden. A fuego. Como amor de viajeros. Ay, que no me puedo levantar estando conociendo. Vaya fraude. Esta supongo que es la parte en la que vive la gente con más dinero. Las casas que se ven por ahí. A ver si no empiece algo el guío. Bueno, hay que girar a la derecha. A la izquierda, perdón. Pero teníamos una parada o ya la hemos hecho. la habremos hecho. Pues aquí a la izquierda. Está verde, ¿vale? Ah, y delante está la parada. Esta que estaba aquí como a lo alto de la cuesta. Han pulsado el botón además. Por cierto, el viajero dormido pues habrá que despertarle. Pues no sé en qué momento le vamos a despertar. Aquí han puesto la... la vía muy alejada del borde, pero bueno. No sé si despertar ya al viajero dormido. Voy a despertarle ya porque... Aunque sea... Es que no sé a dónde iba. No sé a dónde iba. Hola. Bien, ¿no? No te voy a pedir billetes porque bueno, tienes cara de buena gente. Vale. Creo que nos van a adelantar. Ah, ¡uh! Madre mía. ¿Cómo se lo ha jugado? Eso no... no se puede hacer, pero bueno. Encima me adelantan para quedarse ahí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Otro conductor borracho. ¿Será posible? No se da el paso. No se da el paso. No se da el paso claramente. Para una escapada en busca de la tranquilidad propongo Silver Park, el corazón verde de Sankey. Pasea por sus arcos neoclásicos, pabellones y jardines para saborear la historia y el encanto del viejo continente en medio de la bulliciosa ciudad. Señor. ¿Por qué se ha parado, hombre? Si no cruzaba a nadie. Ha sido culpa tuya. Para la perfecta. Y abrimos puertas. Claro, nos están quitando estrellas por cada pequeña colisión que estamos teniendo. Es que eso no... Eso no debe ser así. Consigue una calificación de al menos cuatro estrellas. No sé cuántas llevamos. Será posible. Que nos hemos dejado pasajeros. ¿Será posible? Jolines. Si ya habían subido todos. Ya. Ya. No estaba teniendo en cuenta lo de las estrellas tanto como debería. Espero que cuatro estrellas sea algo... fácil de conseguir. Vamos a evitar colisionar con otro camión de troncos. Que nos vayan dando puntos por los intermitentes y tal, que si no... No me lo han dado. Pero bueno. La siguiente parada es Bay Stadium. Un estadio que cobra vida a los fines de semana con los valores de los seguidores de Angel Source. Se puede que no siempre seamos un equipo con más victoria de la liga. Pero nuestra pasión y nuestra afición no sé qué. Fíjate en Aglavia, el mítico hotel... El mítico héroe local y el mejor jugador de todos los tiempos. De pronto este estadio tendrá la suerte de contar con un monumento en sonor. Madre mía, qué mal estoy leyendo. Vale, pues eso, que estamos en la zona del estadio. Ahora veremos si lo vemos. Y pues tiene una estatua o están construyendo una estatua de un buen jugador que consideran un héroe. A ver si se ve el estadio. ¿Dónde está el estadio? Ah, es ese de atrás. Uy, se nos pone a llover. Bueno, ahí el estadio. Viajeros claramente subidos. Salimos. Salimos. Vale, ahora a la izquierda se da el paso. Lo deja pasar. Gracias. Gracias. A la derecha. Derecha. Ponía ahí tres estrellas. No sé si es que notan tres estrellas por ponerle intermitente. O eso es lo que llevamos. Mira, ahora pone cuatro estrellas. Si ese es el global, vamos bien. Tenemos que evitar liarla a partir de ahora. Vale. que pase ese coche abajo de nosotros. Tengo que parar un segundo. Gracias. Ahí. Y quitamos el intermitente. Cinco estrellas pone ahora. Puede ser que vayamos bien. Paramos en esta parada. Y abrimos. Uy, uy, uy. Hemos subido de nivel y todo. Ah, cada vez que sale esto es que hemos subido de nivel. Vale, vale. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Angel Shores. Esperamos que disfrutéis de vuestra visita a no sé qué. Bueno, debo decir que conducir un extra ambiente turístico ha sido toda una experiencia. ¿Quién lo habría dicho? Resultó un éxito y no creo que los pasajeros no se dieran cuenta de mis nervios. ¿Debería pasarme al sector turístico después de este proyecto? Pero de todos modos debo admitir que tus dotes para la conducción son absolutamente impresionantes. Es hora de subir el listón. Tenemos que seguir ampliando nuestra red. Sobre todo en los barrios del este de la bahía. Eso significa establecer nuevas rutas de tranvías con más paradas. Recuerda que cuantas más paradas de tranvía coloquemos en estos distritos más rápido crecerá y prosperará la zona entera. Vale Le agarramos puertas y vale entiendo yo que lo hemos conseguido. Vale ahora quiere que mejoremos ahí un par de estaciones pues vamos a mejorarlas ya que estamos West Oakland Oakwood y ah vale una de ellas la que yo quiera perdón una de ellas la que yo quiera West Oakland está aquí y cuál es la parada de West Oakland si esto es West Oakland West Oakland Bay City Hall North Sierra no sé dónde está la propia parada de Oakland también le vale Oakwood o San Antonio aquí está San Antonio Church pero entiendo que San Antonio Church ah vale es que puedo subir a ver ah vale que tengo que subir lo que es el distrito entero ah no ah vale vale ya lo estoy entendiendo la cosa es esos son distritos West Oakland que es este ehm Oakwood es este y San Antonio es este y claro la cosa es que mejoren ellos pero claro tienen que mejorar tienen que mejorar porque los vayamos mejorando en global no por alguna cosa concreta vale pues nada pues mejoramos este de San Antonio mismamente podemos bueno si puedo de alguna forma mejorar algo no de momento no tendré que hacer más misiones supongo tendré que hacer más misiones supongo bueno pero bien vale pues lo haremos lo haremos pero nosotros hemos terminado aquí hay poca luz aquí de todas formas en este tranvía pero bueno hemos terminado aquí y disfrutamos de nuestro tranvía de pollitos así una una foto viaje especial y nada espero que os haya gustado el vídeo os leo en los comentarios si queréis que sigamos con esta serie de vídeos de tranvías hasta luego